Vamos a brindar con una chuche con nuestro compañero Mario, que es aquí cole y se traslada a otro que está cerquita que la valló en el perroso. Vamos a brindar porque se haga un grupo de amigos muy grande, que lo quieran tanto como vosotros. Y también vamos a brindar porque no se olvide de nosotros que venga visitándonos, pero que vamos a echar mucho de menos. Mario, vamos a brindar por ti, ¿vale? ¡Abrinda! ¡Abrinda! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Un aplauso a Mario!